Él es el muchacho inquieto que se paraba frente al cristal de Radio Nagua, estación que honra con su nombre al pueblo que fue testigo silente de sus sueños y realizaciones. Años después le permitieron el acceso a la cabina. Al poco tiempo, le dieron la oportunidad de que su voz se escuchara los domingos, lo cual fue el premio mayor para él. Es autodidacta, pues no tiene formación de escuela de locución. Aprendió mirando a los locutores veteranos de la época. Un locutor es una persona que debe estar preparada para ejercer su oficio. Pero sobre todo, el locutor debe estar preparado, documentado. Como la paloma que vuela serena a su nido, llegó a la ciudad de Santiago de los Caballeros para estudiar en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Pucamayma, y en el Instituto Superior de Agronomía, ISA, alcanzando el título de ingeniero agrónomo. Como una tilde que acentúa la palabra, él retornó a su pueblo para acentuar con seguridad lo iniciado en 1975. La radio es su pasión. Y la compartía con su trabajo en el Instituto Agrario Dominicano IAD. ¡Ey, bomba! ¡Comenzó el meneo! De nuevo en Agua, animaba bloques musicales, presentaba los festivales de la voz, conducía todo tipo de eventos, hasta que el empresario Aureliano Guzmán viajó a Agua para proponerle que viniera Santiago de los Caballeros a producir y conducir el programa El Club de los Típicos, el que era transmitido por Super Regional. Es así como en 1999 viene de manera definitiva la ciudad corazón. Al señor Guzmán le llamó la atención la manera jocosa y profesional de él grabar los comerciales con su famosa frase ¡Ay, mamá! Entre otras. Señoras y señores, José el Calvo Mundial. Tuvo la valentía de llevar la música típica a la ciudad de Santo Domingo. Las emisoras Hit 92 y Dominicana FM desde el 2001 hasta el 2005 se convirtieron en los escenarios donde él rendía tributo y defensa de nuestra música. En la actualidad por la N103.5 conduce el programa Así Canta Mi País, de lunes a viernes, en horario de 7 y 39 de la mañana. En ese espacio tiene 17 años y el Club de los Típicos por la misma emisora, todos los domingos de 2 a 6 de la tarde. Este último tiene 23 años en el aire. Ambos son retransmitidos por su emisora digital, La Papillónica y Vida 90.1 FM de la ciudad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana. Hombre sincero y solidario, de manos abiertas para ayudar a mitigar el dolor de un compañero o persona que sufre, viene del medio del silencio, que rompe las olas de un mar que al acunar sus anhelos, lo trajo como premio a nosotros. Profesional por encima del promedio, culto y humilde. Él es un árbol que de sus ramas solo destila aromas para perfumar todo el que se le acerca. Su voz es una melodía que produce palabras nacidas de su alma sensible. Hoy dedico el momentito de la semana a la grandeza de un locutor, capaz de llevarnos con su talento en viaje directo a una estrella. A mi amigo y hermano, José Miguel Ortiz, Papillón. Idea, texto, producción y voz de tu locutor. Miguel de Jesús Rodríguez. Dios. Ven y dice.